Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Todo o Nada. Hoy vas a conocer en profundidad todo lo que viene ocurriendo con la política, el negocio de la política, ya te lo contamos, también cuál es el negocio de combustible, abriendo absolutamente el radar para todos lados. Y esto es así porque la política, lamentablemente hasta ahora, a los argentinos, nos ha demostrado que viene siendo un gran negocio para ellos. Y cada irrupción de cada político en determinados procesos electorales tiene que ver con eso, con negocios. Ricardo Jaime fue en Cana por haber traído trenes que finalmente eran chatarras, compraron cosas que en realidad eran basura. Hoy te vamos a contar la historia de esta. Esta historia, mirá cómo bajaban aviones de guerra que habían comprado en el año 2017 por orden de Mauricio Macri en la Argentina. Este es un spot oficial en donde venían los aviones que habíamos comprado en millones de euros para la Argentina a instancia de Manuel Macron y vas a conocer la verdadera historia por detrás, los mensajes telefónicos que hay detrás de estos aviones. Mirá, encima nos hacían gastar guita en cortos publicitarios que costaban también millones de pesos, en este caso los aviones millones de euros. Pero que finalmente ya vas a ver a dónde terminaron y cómo terminaba. Está Oscar Aguad, el ministro de Defensa, haciéndose el boludo diciendo no, mirá qué aviones que trajimos, con estos aviones vamos al combate. Presidencia de la Nación, decían. Eso que estás viendo ahí tiene un trasfondo tremendo, oscuro, que vas a conocer. ¿Alguna vez pudiste acceder a las llamadas telefónicas entre ministros? Hoy vas a ver las llamadas perdidas telefónicas entre cada uno de los ministros diciendo ojo con lo que vamos a hacer, ojo que nos están presionando de Francia, ojo que no podemos hacer compra directa, ojo que vamos a quedar pegados. Ministros de Economía, de Cancillería, vas a conocer cómo se cruzaban los mensajes y cómo Macri los terminó obligando a comprar lo que era realmente residuo. Jaime está preso, esto no. Y vas a conocer las razones de por qué vinieron esos aviones y vas a ver que esta gente debería estar presa y que si la justicia nos pide los mensajes, se los vamos a suministrar. Empezamos por la parte número uno, dale, la placa. Noticia InfoAE. El gobierno definió la compra de seis aviones caza bombarderos a Francia. Se trata de modernizados super-etendard que se usaron para la guerra de las Islas Malvinas. También se sumarán barcos, patrulla y los cércules serán modernizados, decía en el año 2017 InfoAE. Nota, recontrapaga. Recontrapaga a InfoAE. Dale, sigamos. Otra InfoAE. Argentina compró cinco aviones militares a Francia. Se trata de modernizados super-etendard que fueron adquiridos por 12.500.000 euros. 28 de noviembre de 2017. Vamos con la próxima. Mirá cómo nos comemos los amagues de los medios, muchachos. La Argentina le compró a Francia cinco aviones de guerra. Se trata de aviones de combate super-etendard como si fueran los mejores, absolutamente los mejores. Todo un 8 de noviembre de 2017. Había que blanquear algo que se venía para la Argentina. Dale, sigamos. Argentina le compró a Francia cinco aviones como los de guerra a las Malvinas. Se adquirieron, son similares a los que se hundieron, a los que hundieron los buques ingleses en el año 1982. Esto es Radio Mitre, ¿eh? Radio Mitre, dale, sigamos. La cadena de medios comprada por el gobierno para blanquear algo que vas a ver que es tremendo, ¿eh? El gobierno autorizó el pago de 12 millones de euros para la compra de cinco aviones a Francia. Parecía como barata, ¿no? Pero mirá, había acordado Mauricio Macri con Emmanuel Macron. Esa es la clave, ¿eh? Porque nos dicen que la corrupción está en la Argentina. Pero después vas a ver al presidente de Francia presionando para que nos trajéramos toda la basura y pagar por la basura, ¿eh? Vamos, sigamos. En TN llegan los cinco aviones de guerra que la Argentina le compró a Francia. Son los super-etendard usados, son similares a los utilizados por la aviación en la guerra de Malvinas. Sigamos, dale, sigamos. Sigamos pasando, dale, dale. Sigamos pasando medios que tienen que ver con Clarín y ahí llegaban los aviones a la Argentina. Volvemos. Mostrame más de los aviones. Estos son los aviones que vinieron a la Argentina, que pagamos los argentinos, que vinieron de Francia. Vas a ver las conversaciones, cómo se gesta todo este afano entre ministros. Y el miedo que había, ¿eh? Había miedo a que esto ocurriera. Son mensajes telefónicos, ¿eh? Entre todos los ministros del gabinete para ver qué hacían con esto. Era una situación tensionante, porque había que ver, había que ponerle la cara y había que ponerle la firma a semejante robo. Un robo que terminó en la nada. Pero vas a ver cómo terminó, porque hoy el gobierno te está diciendo algo. No, no vamos a presentar a la justicia. Si se van a presentar, preséntense ya, muchachos. Dejen de amagar, ¿eh? Porque vamos a creer que acá hay complicidades. El tuit de Macri, dale. La reunión con Macron. Fíjate. Recibimos hoy al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Casa Rosada. Esto decía Mauricio Macri. Con la presión de Macron para que, de alguna u otra manera, saliera esta compra. Acordate, esos aviones no eran aviones. Eran chatarra. Francia se lo quería sacar de encima para que algún país del mundo los desarticulara y los tirara. Es muy difícil porque la basura, la basura, no te la saca nadie de tu país. Te la tenés que pagar para que... O sea, Francia nos debió haber pagado para sacar basura. Pero los hicimos pasar como si fueran aviones de guerra. Y este gobierno no hizo nada, ¿eh? Pero vas a ver los mensajes entre los ministros el cagazo que tenían de ir presos para comprar estos aviones que no lo eran. Dale. Primero vamos a conocer quién es Ariel Sigal. Es importante que conozcas esto. Era el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda. Año 2018. Que es cuando empieza a traficarse toda la información. Año 2018. Entonces, Ariel Sigal, jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda. Vamos con el próximo. Dale. En el próximo lo ves a Dujovne y Ariel Sigal definiendo toda la política económica de Argentina. Y había que definir justamente la compra de estos aviones. Reciben el llamado de Mauricio Macri y le dicen muchachos tienen que comprar estos aviones. Empezó a presionar a través de Oscar Aguad, a través del Canciller. Había que comprarle esos aviones que eran chatarra a Francia. Había que sacarle la basura a Francia. Empezamos por el chat. Dale. Empezamos por los primeros mensajes. Dale. La placa. Nico, hablé con Escaglione. 13 de septiembre del año 2017. Teléfono de ellos, ¿eh? Del gabinete. Nico, a Dujovne le dice al Ministro de Economía. Hablé con Escaglione. Ya vas a ver quién es Escaglione. Lo llamó el embajador francés en duros términos. Mirá lo que es eso. Lo llamó el embajador francés en duros términos. ¿Qué serían en duros términos? Aparentemente el Estado argentino canceló la compra de cuatro aviones que se estaban negociando con el Estado francés de Estado a Estado y habrían elegido otro proveedor. El Canciller francés era Ministro de Defensa y es de la zona de Bretaña donde se fabrican los aviones. Además de ser un aliado importante de Macron del lado del Partido Socialista. Y entonces Nicolás Dujovne le dice sí, vamos a licitar. Como diciendo loco, no me hagas entrar en corrupción. No me hagas entrar en corrupción le decía Dujovne. No, pará, pará. Esto no lo podemos tener como una presión. Mirá lo que es, mirá lo que son los mensajes entre ministros y cómo se definen los afanos. ¿No? empezaba el gobierno francés a presionar y a decir compren, compren, compren. No eran aviones y Nicolás Dujovne lo sabía que no eran aviones. Por eso dice no, muchachos, no, no hagamos esa cadávera. Yo no quedo pegado, no dejo mis dedos pegados. Pero el otro le decía pará que está Macron atrás, está el Partido Socialista, está el embajador de la zona de Bretaña. Dice que hay que comprarlo. No, no, pará, decía Dujovne, pará, pará que eso es un delito. Vamos al próximo, dale. Vamos al próximo. ¿Quién es? Marcelo Scaglione. Marcelo Scaglione es el ex subsecretario del Ministerio de Hacienda y ex representante argentino ante la OCDE, claro, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Eran los contactos de ellos, ¿entendés? La presión venía fuerte. La presión venía muy, pero muy fuerte. Había mucha guita en el medio, claramente. Vamos con el próximo chat, dale. Mensajes telefónicos entre el gabinete. El acuerdo no se habría firmado aún, pero estaba avanzado. El canciller, tal vez, llame a Fori y tu para vos, o sea, el Ministro de Economía Francia. Mirá qué garca que son los franceses, ¿no? Esto podría ser bien una charla entre dos militantes de cualquier partido en la Argentina tratando de arreglar cualquier cosa así como naturalmente. Dice, tal vez el canciller lo llame a Fori, que es el canciller argentino. Y el Ministro de Economía te llame a vos. El embajador mencionó que esto podría afectar, escuchá, la posición de Francia en la OCDE. Con esta data parece más presión comercial que algo que hicimos mal que algo que hicimos mal. Y entonces le dice, ok, ¿conoces el tema entonces? En vez de compra directa, sí, entiendo, le dice el Ministro Dujovne. No quería ir preso, muchachos. Tenía miedo de ir preso. Los franceses le decían, dale, dale, porque nos expedimos. ¿Viste cuando salen en la ONU y dicen, no, este país son todos ladrones, este país hay que condenarlo? Es esto que está viendo, esto es histórico lo que está viendo, ¿eh? Me voy a levantar, te lo voy a mostrar bien, es histórico. Porque todas las definiciones, mirá, mirá el garca este, mirá este garca, avioncito de papel trajimos, para que hablen bien de este tipo. Por eso, en el mundo, hablaban bien de Macri. Mirá lo que es esto. El acuerdo no se había firmado aún, pero estaba avanzado. El canciller de Francia tal vez llame a Fauri. Y el Ministro de Economía te va a llevar a vos, Nicolás. El embajador mencionó que esto podría afectar la posición de Francia en la OCDE. Con esta data parece más presión comercial que algo que hicimos mal. Ok, ¿conocés el tema entonces? Sí le dice Dujovne. No voy a poner los dedos, no voy a quedar como Jaime. Jaime está preso. De todas maneras lo pusieron a los deditos. Y este gobierno no lo mandó al frente, no lo denunció. Ya vas a ver, ya vas a ver que tenemos todas las pruebas. Esto son los mensajes telefónicos previos al robo. Esto no figuraba en todas las causas de tener chatarra ni nada. Acá hay más elementos, mucho más elementos. ¿Qué pasa con la justicia? Le pido por favor a cualquier fiscal y a cualquier juez federal que tenga noción de lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que nos llame y nosotros le acercamos la prueba. ¿Qué van a decir? ¿Que es ilegal? Todos los mensajes de los ministros. Vamos por el próximo, dale. Vamos por el próximo. El próximo chat, ND, acordate siempre Nicolás Dujovne y el resto son los funcionarios del área. Están mal ellos, le dice. Y entonces Nicolás Dujovne no corresponde a la presión, le dice. Eso me pareció hasta con su versión de los hechos. Así es. Típica presión comercial. Usan el Leverage que tienen y listo. Business, negocio, le dice. Ok, le digo a Scaglione que no haga nada ni que hable con nadie. Presionen por donde pueden y es lógico entrar por él. Dice por ahí. Bueno, tengo una mala noticia. Tengo una mala noticia. Poné la música. Tengo una mala noticia. Se firmó el acuerdo. Se compraron los aviones. Y salió publicado en el boletín oficial. Después de esta negativa que acabás de ver de los funcionarios que tenían miedo, de tipos que decían no hagamos nada, ojo, quedamos pegados, es presión, llama el canciller, llama a Macron, ojo con los franceses. Mirá el boletín oficial. En el boletín oficial aparece claramente que los aviones fueron comprados un 10 de mayo de 2018. Los chat eran del año 2017. el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Francesa relativo a transferencia de aeronaves Super Etendard modernizados a favor de la Armada Argentina nos costó 12.500.000 euros. Si hubieran sido aviones no habría problema. Si hubieran sido aviones no había problema. Pero este señor hizo comprar aviones de cartón. Este señor lo que hizo es traer aviones de cartón. 12.500.000 euros. Hoy estamos hablando de más de 15.000 millones de pesos, ¿no? No, estamos hablando mucho más, pará. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Claro, sí, 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 sí. Es guita en serio, ¿eh? Es guita en serio. Ahora, ¿por qué Francia presionaba de esta manera? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué estaban en el negocio? ¿Qué pretendían hacer con la Argentina? ¿Cómo te extorsionan y te dicen, mirá que hablamos mal de vos? Hablamos mal de tu gobierno. Te metemos el pecho. Lo que terminó pasando es lo siguiente. Mostrame la noticia siguiente. Y no perdamos de vista los mensajes, ¿eh? Porque vamos a volver a esos. Francia confirmó que los aviones de guerra que le compraron Macri y Bullrich nunca volaron ni podrán volar. Francia confirmó que los aviones que compraron Macri y Bullrich nunca volaron ni podrán volar. Pone más. Los aviones que Francia le vendió a la Argentina nunca volarán. El Ministerio de Defensa francés oficializó que los aviones que el gobierno junto por el cambio adquirió están en desuso. No sirven. ¿Te das cuenta? Dale, dale, dale. Sigamos, sigamos. Página 12. Los aviones de Macri no volaban. La CIGEN confirmó que se gastaron 14 millones de euros. Claro, más en traslado. Vamos, sigamos. Agustín Rossi reveló detalles de la fallida compra a Francia de los aviones de guerra que nunca volaron y anunció una investigación. ¿Anunció una investigación? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería la investigación? ¿Cómo sería? ¿Cuándo va a empezar? Trajimos aviones, los pagamos y no servían. Seguí mostrando, dale. Seguí mostrando. La llegada de los aviones según TN. ¿Sabés la guita que nos costó esto en publicidad para hacer pasar el elefante como si sirviera? Aviones como si hubieran servido. ¿Sabés la guita que le dieron a los canales de televisión para decir que esto servía? Los medios somos responsables de la corrupción. Es mucha plata para que Macri quede bien en el mundo. Es mucha plata porque los franceses querían sacarse la basura de encima. Mirá cómo se ve en la Argentina. Dale. Es un hecho que nos llamó la atención desde que llegamos al Ministerio que se hubieran comprado en el 18 aviones que venían en cajas que se sabía que no podían volar y que algunos tenían el veto británico. Bueno, perfecto, muchachos. Está bien. Está bien, no volaban. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Hablamos a los medios. ¿A dónde nos quejamos los ciudadanos? Compramos algo que no servía, que no era. Perfecto. ¿Y entonces qué hacemos? En minutos nada más, cuando terminemos esta investigación, vas a ver algo que no ha visto hasta ahora nunca. Vas a ver al mediador de los... A un mediador en las sombras de personas secuestradas en la Franja de Gaza. Acá, en un ratito vas a escuchar el testimonio de uno de los mejores periodistas internacionales de la Argentina que estuvo trabajando mucho tiempo en la zona, muchísimo tiempo en la zona, quedó con contactos y se ofreció informalmente hablar con los secuestradores de los argentinos en Franja de Gaza. En 15, en 10 minutos, terminamos con esta investigación y está en el otro estudio, está con Guillebar. Estamos a punto de abrir una nota increíble de los actuales secuestrados en Franja de Gaza argentinos israelíes. Vamos a ver cómo llegaban los aviones para TN, ¿les parece? ¿Tenemos eso? ¿Tenemos? Es un tape, llegada de aviones. Bueno, Tallén afirmó que existían advertencias sobre los aviones, entonces ya lo sabemos, pero tenemos la llegada, muchachos, el tape, la llegada. ¿Cómo TN decía que llegaban los supuestos aviones que en realidad eran basura? Dale. Acá está viniendo la caravana que va a transportar a los aviones superintendarticos. Estas plataformas que están trasladando a los superintender fueron revisadas por la empresa francesa que fabrica estos aviones muy poderosos. La inversión fue de casi 15 millones de dólares y esta es la versión Modernese. Se está esperando la palabra del ministro de defensa Awad, que seguramente va a estar el viernes aquí por la ciudad de Vallablanca. Se especula que va a ser incluso con el presidente Mauricio Macri y que van a poder dar explicaciones de por qué se hizo esta compra de por qué se pensó en estos aviones setendart que muchos colegas y por supuesto nos preguntamos porque se habla de defensa, se habla de la Argentina para tener justamente aviones que no había tenido y que de alguna manera podrían servir justamente a futuro para la recuperación de las capacidades defensivas del país. Ese es el gran verso del periodismo. ¿Te das cuenta cómo se gesta todo? Comunicaciones telefónicas no las vas a ver en ningún lado. En ningún lado lo vas a ver. Comunicaciones telefónicas que se cruzan entre ministros, nadie quería traer la basura, nadie se quería hacer cargo, nadie quería dejar los dedos en el expediente, los dejaron, el gobierno actual no hizo la denuncia, todos están libres y nos cagaron a nosotros, de nuevo. ¿Te das cuenta que hasta en el combustible, en todo, la política se entremezcla constantemente? Si es Miley con Macri, si es Alberto con Macri, si es Cristina también con Macri. ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos terminan cagando nosotros? No eran aviones, muchachos. No eran aviones, era basura. Hay una foto, por favor, el paño 23, Agustina, de Macri subiéndose a los aviones que compraron a Francia es increíble porque mirá, lo reciben, se saludan como, o sea, sabían que habían, sabían perfectamente, lo viste vos en los mensajes. Acá no hablamos sin pruebas, sabían que le tenían que poner la cara al robo. Iban los militares y los saludaban sabiendo que todo él no servía, ¿me entendés? O sea, es como, no sé, a ver, un auto de TC2000, llega el auto sin motor, te llega un Gordini y vos decís, tengo que correr con un Gordini y todos tienen que sonreír y abrazarse. O sea, hay un nivel de connivencia tal, todos sabían que esos aviones no volaban, los limpiaron, le pasaron el trapo para mostrarlos, pero no volaban los aviones y Macri se subía al avión. Esos aviones podían estar en un parque de diversiones y mirá lo que hacen. ¿Te das cuenta que te agarran de pelotudo cada vez que te agarran, te agarran de boludo? Se subía Macri al avión y todos eran corresponsables, cómplices de la mentira. No te lo estoy diciendo yo, te lo decían ellos mismos en los chat, no compremos eso, cuidado, bueno, pero hay mucha presión. Mirá, lo increíble es que las fuerzas, muchachos, en serio, las fuerzas no pueden hacer eso. Sabían que no volaban, sabían que esos aviones no existían, sabían que no iba a poder pasar nada, los limpiaron, les pasaron cera y lo dejaron subir a Macri para sacarse la foto. La corrupción no es de uno solo, ya tenés varios engranajes, los medios de comunicación, este delincuente y también la fuerza, muchachos. No pueden pasar estas cosas, no deberían pasar. ¿Querés repasar de nuevo ahora todos los mensajes, los tres, las tres placas de los mensajes entre ellos? Lo repasamos de nuevo para que quede claro. Nico le dicen al Ministro de Economía, hablé con Scaglione, este es el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, lo llamó el embajador francés en duros términos, aparentemente el Estado argentino canceló la compra de los cuatro aviones que estaban negociando de Estado a Estado y habrían elegido otro proveedor. El canciller francés era Ministro de Defensa y es de la zona de Bretaña donde se fabrica esto, mentira, además de ser un aliado importante de Macron del Partido Socialista. Y entonces Nicolás Dujovne le dice, sí, vamos a licitar, no entremos en quilombo, vamos a licitar, era normal, digamos, no podamos traer basura como si fueran aviones. No voy a ir preso, le decía, ¿no? Dale, sigamos. En el próximo mensaje, siguen, eran las 11.56 de la mañana de un 13 de septiembre del año 2017. El acuerdo no se habría firmado aún, pero estaba avanzado. del canciller, tal vez llame a Fauri y tupar a vos, el Ministro de Economía. El embajador mencionó que esto podría afectar la posición de Francia en la OCDE respecto a la Argentina. Con esa data aparece más presión comercial que algo que hicimos mal. Ok, entonces conoces el tema, en vez de compra directa, sí, entiendo. Vamos al próximo. En el próximo, están mal ellos, no corresponde la presión, decía Dujovne. Eso me pareció hasta con su versión de los hechos, así es, típica presión comercial. Le digo a Caglione que no hable con nadie, que no haga nada. ¿Y qué pasó al final, entonces? Mostrarme el boletín oficial. Al final los compraron. El gobierno actual, con Dayana y Rossi, tienen todos los elementos para mandar a los presos. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que ellos hacían la denuncia y los metían presos. ¿Por qué este gobierno no lo hace? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué no presiona? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuéntenme qué hay. Avívennos ustedes, ya no sé qué pasa. Esto está claro, esto ya está absolutamente claro. Yo le pregunto al gobierno actual qué hay detrás de todo esto. Si los aviones nunca volaron, si ustedes dijeron que fue un robo y nosotros te lo probamos acá, te lo acabamos de probar. Los ministros no querían traerlos. Había reticencia. Hay que ver quién firmó al final esto. ¿Será Oscar Aguas de nuevo? ¿Nadie va a ir preso por esto? Esta foto que se sacaron, esta foto de los aviones de juguete, no tiene ningún tipo de repercusión, no la va a tener la repercusión judicial, los miembros de este gobierno no van a hacer nada. Bueno, me quedo mucho más tranquilo. Me quedo mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo. Señores, vamos a la franja de Gaza, vamos a ir a lo que se denomina guerra entre Israel y Palestina. Después nos va a explicar un poco mejor quién es el negociador actual. ¿Lo tenemos a Milani, en serio? ¿Está en línea? ¿César Milani está en línea? ¿César, cómo anda usted? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Estaba escuchando atentamente a todo tu informe y, bueno, quisiera hacer algunas aclaraciones que me parecen pertinentes sin tener un conocimiento exacto y pormenorizado del tema, pero por lo menos para dar un poco de claridad a la audiencia respecto al tema este. Bien. ¿Estos cazabombarderos los super-etendard que se compraron? Se compraron a Francia. Llamó la atención la coincidencia con que se compraron justo estos cazabombarderos con las cuatro OPB. Las cuatro OPB son las patrulleras marítimas que también se podrían haber fabricado tranquilamente en el país o en Sudamérica y se las compraron en Francia. Es decir, se hizo un paquete entre los cazabombarderos super-etendard y las patrulleras marítimas. Esto es... Las cosas... Los cazabombarderos super-etendard era una ambición digamos que tenía la aviación naval desde el punto de vista técnico-profesional ya desde el año 2013, 2014... Pero están en la basura, César. Y demás. Pero están en la basura. Los tiramos. No sirven. No compramos a... Bueno, ahora va, ahora va, Tomás. Cuando se compraban estos super-etendard se compraron embalados. De hecho, siguen embalados como vinieron en la base de espora y le hacen un sostenimiento y mantenimiento para que sigan aguantando a pesar de que algunos componentes y sistemas de armas se van venciendo y los tienen que ir reemplazando. Hacen, por supuesto, alguna revisión de motores y demás. Pero venían con un problema inicial de fábrica, un problema digamos que era insolucionable para la República Argentina y que las autoridades nacionales, especialmente el Ministro de Defensa, Aguad, lo sabía perfectamente. Estos aviones venían sin el sistema de eyección correspondiente, es decir, los cartuchos de eyección correspondientes porque eran vetados por Gran Bretaña. Por esa razón no se podrían haber comprado los aviones porque sin ese sistema el avión es inválido, el avión no puede volar. De hecho, desde que lo trajeron hasta la fecha pasaron ya muchos años y los aviones siguen con un sostenimiento y mantenimiento con un esfuerzo muy grande de la Marina tratando de mantener lo que pueden pero que no pueden volar porque no tienen el sistema de eyección correspondiente. Están buscando proveedores nacionales importados y demás. Pero Francia, a ver Agustina, por favor, pongamos los paños en donde Francia reconoce que es basura. La misma Francia dice, nos sacamos, digamos, muchachos, tenemos todos los artículos periodísticos en donde sale que Francia reconoce que no vuelan. Tayana dijo no vuelan, Rossi dijo es basura, tenemos que hacer la denuncia. No sé si fue radicado o no. Tomás, hace, ya va a ser seis años que los aviones están embalados en la base espora y están sin volar, ¿no es cierto?, con un mantenimiento, un sostenimiento que pueda ser la Armada en este momento y nada más. Y va a seguir así hasta tanto en cuanto encuentren un proveedor que le ponga los sistemas de inyección. Bueno, hace seis años, César. Y en tanto tienen que definir si van a seguir, van a continuar buscando un proveedor o le van a dar de baja al sistema de armas. Muchachos. Este sistema de armas costó cerca de, entre 15 y 20 millones de dólares y el primer responsable de todo esto fue el ministro de Defensa, Aguadi. El segundo responsable o al revés fue presidente de la Nación, el ex presidente de la Nación, Macri. Mirá, no, no, les pido por favor, gente, están poniendo paños de cuando vinieron, cuando hicieron el lobby mediático. Ya está eso, ya está, los aviones vinieron. Pongamos lo que es basura, cuando los medios informan que el avión, los aviones son basura, tan difícil, ¿eh, muchachos? Francia confirmó que los superetender que le vendió a Argentina nunca volarán. El Ministerio de Defensa francés oficializó que los superetender que el gobierno de Juntos por el Cambio de Quirió ya en desuso no sirven. O sea, está todo bien, está todo bien y está todo mal porque, César, los mensajes de los ministros, los mensajes de los ministros per se no nos servían. Nosotros accedimos a través de unos muchachos que filtraron esa información de adentro, dijeron, muchachos, acá se está produciendo un robo, pero no teníamos en claro, en el momento que nosotros recibimos eso no se había producido el robo. Es más, dijimos, che, es bien Dujovne, no quiere quedar con los dedos pegados, no hay robo, dijo, no, paren, hay que hacer la compra como corresponde. Dujovne les ponía un freno. Ahora los otros muchachos decían, vamos para adelante porque los franceses nos cagan en la OCDE, porque nos están pidiendo de arriba y de un día para el otro aparece la compra. Y ahora vamos a decir, César... Por supuesto, y ustedes se dan cuenta que en esto que es, digamos, se transforma en un negocio, evidentemente que ha habido un negocio ahí, porque evidentemente si los aviones en este año fueron comprados y no vuelan, aunque le falte el repuesto más íntimo, que en este caso es un repuesto muy importante como son los sistemas de eyección que tienen que tener los aviones, si por esa causa no vuelan, los aviones están inhabilitados, decir que por supuesto acá tiene que ver mucho Inglaterra que, no es cierto, y digamos, hizo lo suyo para que estos aviones no se desproveyera el sistema de eyección correspondiente, pero lo concreto es que los aviones no vinieron como tenían que venir, se pagaron 20 millones de dólares y nadie es responsable de esto. Gracias César, te mandamos un abrazo grande. Igualmente. César Milani, ex jefe del ejército hablando con nosotros. Increíble, ¿no? Ministros totalmente nerviosos en un estado de convulsión interna en donde decían ojo que te habla el Ministro de Economía de Francia. Los franceses son grandes garcas también, ¿eh? Porque nosotros nos autoflagelamos, nos clavamos los puñales y decimos que somos un país corrupto. Estos presionaron, estos presionaron para sacarse la chatarra de encima. Hace seis años te decía Milani que están acá. Milani es el jefe del ejército, no puede hablar mal de las fuerzas, ¿lo entendés? Y yo lo entiendo y está perfecto. Él tiene que defender esa posición porque además no fueron los compradores. Los compradores fueron los delincuentes que acabas de ver. Los que ponen los dedos todos, esos son los compradores. Después hay que ver qué parte les toca a ellos de todo el negocio, cuánto va y viene. No te crees que los franceses no dan coimas, ¿eh? Presionan, 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 pero también te dan guita. El tema es que compramos aviones que los medios te decían que volaban y hace seis años que no volan y no van a volar. Te lo digo yo, no van a volar, no van a volar nunca. Y los funcionarios de este gobierno tampoco hicieron la denuncia, la tienen servida ahí para definir, tienen que hacer el gol. ¿Dónde está la grieta? ¿Por qué no hay denuncia? ¿Vos sabés que con esto no solamente podrían ir presos los ex ministros de Macri, sino que también pueden ir presos franceses, ¿eh? O sea, acá el lobby que hicieron el embajador francés más el ministro de Economía de Francia también debe ir sopre porque te hacen comprar... Es una estafa, clara. Yo vendo algo que no es. Te vendo un celular que no funciona, que está vacío y yo compro el celular que está vacío. No cercioro que el celular no funciona. O sea, es de los dos el delito. Claramente es de los dos. Bueno, así nos fue. Vamos a la guerra ahora sí en la Franja de Gaza, Israel y Franja de Gaza. Vamos a hablar de una cosa increíble con un tipo increíble. Dale, vamos. El mediador, el negociador, un periodista de internacionales que laburó en la zona durante mucho tiempo empezó a negociar por los rehenes argentinos secuestrados por jamás. Está en el estudio número dos. Ahí está Guillermo, me lo presenta Guille. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Es un placer que estés con nosotros. Uno de los periodistas más importantes del país en temas internacionales. Walter Gubart, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿trabajaste muchos años en la Franja de Gaza? Sí, estuve mucho tiempo en la Franja de Gaza, hace más de 40 años que cubro el conflicto de Medio Oriente, particularmente entre israelíes y palestinos. He estado muchas veces en Gaza, he estado en situaciones de bombardeo en la Franja de Gaza. En una oportunidad estuve con Yasser Arafat cuando los israelíes le avisaron que le daban una cantidad de minutos para abandonar el lugar donde estaba porque lo iban a bombardear. Y a lo largo de estos 40 años he cultivado relaciones con políticos, con funcionarios de los dos lados de la trinchera, tanto israelíes como palestinos. Ya vamos a esas relaciones que cultivaste y por eso viniste acá. Otra pregunta, ¿cuál es tu posición en este conflicto del Estado de Israel con Hamas? Mirá, yo creo que Israel ha incumplido, en 1993 Israel firmó por el lado israelí el primer ministro Rabin por el lado palestino Yasser Arafat con el auspicio de Estados Unidos y de Noruega un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz firmado en septiembre de 1993 planteaba la creación de dos Estados, un Estado judío del Estado de Israel que ya existe y un Estado palestino. Desde entonces, desde que se firmaron esos acuerdos, Israel ha hecho todo para incumplirlos, para hacer imposible la creación del Estado palestino. Me meto un segundito ahí, Walter, Guille, un segundo. Empezamos a hablar de estos temas y se empieza a cortar la transmisión. Bueno. Yo no puedo creer. O sea, hay cosas que no se pueden hablar. Cuesta tanto hablar de algunas cosas o dar alguna postura. Estamos hablando con un tipo que está negociando ahora, en estos momentos, por los secuestrados argentinos por jamás. Y vas a ver por qué hay resultados. O sea, lo importante es que hay resultados, señores. O sea, no es, digamos, está logrando Walter Guber resultados en estas negociaciones. Vas a escuchar cuál es la posición del gobierno nacional. Vas a escuchar lo que le están obturando la posibilidad a Walter. Walter ya negoció varias veces internacionalmente con tipos pesados como la FARC. ¿Cómo te fue con la FARC en Colombia, Walter? Contanos un poco. En aquel momento me fue bien porque era el momento de los acuerdos de paz y también en una situación parecida, en alguna situación parecida a esta, bueno, logré acercar posiciones entre la FARC y particularmente Estados Unidos que seguía considerando a la FARC como una organización terrorista después de haber firmado los acuerdos de paz. Te conozco mucho, hace bastante te veo, ¿hace cuánto empezaste a hacer a negociar los rehenes argentinos por Hamas? ¿Hace cuántos días? Te vi preocupado. Hace un par de semanas te diría que te diría que bueno, por supuesto el ataque de Hamas fue el 7 de octubre primero vi cómo estaba actuando digamos primero hubo un momento de conmoción internacional por supuesto y un atentado que naturalmente repudio el atentado de Hamas pero después empecé a ver cómo actúa el gobierno argentino hay dos partes una la evacuación de los argentinos que quisieron salir de Israel fue correcta de eso no tengo la menor crítica pero por otro lado lo que vi es una serie digamos muchas vacilaciones muchos errores cometidos por el gobierno argentino en el tema de los rehenes que eso puede hacer que pierdan la vida digamos los rehenes claro si vos cometés errores es importantísimo lo que vas a escuchar ahora porque estamos hablando con uno de los negociadores en la sombra a lo cual el gobierno yo creo yo creo que para no dejarlo jugar porque no sé qué estará buscando el gobierno no lo sé capaz que es llevarse los laureles para no dejarlo jugar no le pasan los nombres de todos los secuestrados ya en un ratito vamos a hablar con los familiares secuestrados en Israel pero no le están pasando concretamente los nombres ahora en la negociación lo que logra Walter Gubar es con su negociador de Hamas los nombres de tres argentinos sin él haber dado la identificación de nadie es así Walter ¿querés que te haga la cronología de cómo fue esto? dale mirá yo a ver Hamas tiene un liderazgo político que vive en Qatar en el Emirato de Qatar donde se jugó el Mundial de Fútbol ¿por qué? porque Qatar es el principal financiista de Hamas y tiene un liderazgo militar que está en Irán entonces digamos mi búsqueda comenzó justamente por el Emirato de Qatar ¿por qué? porque ese fue el mismo canal de comunicación que se abrió para conseguir la liberación de dos rehenes norteamericanas y de dos rehenes israelíes es decir hay un canal de comunicación inclusive entre Estados Unidos e inclusive entre Israel con Hamas pero ese canal de comunicación pasa a través del Emirato de Qatar y vos lo haces ese contacto digamos lo haces bueno no te voy a preguntar cómo porque sería una locura no no es una locura pero lo haces diariamente lo haces periódicamente no a ver mira te voy a decir la verdad en el mi interlocutor vamos a llamarlo mi interlocutor ¿sí? sí sí en el primer contacto en el primer contacto con mi interlocutor la comunicación comenzó bastante mal para mí porque no nos conocíamos personalmente y atendió el teléfono y me dice ¿cómo se atreve a llamarme siete veces? yo dije empecé mal entonces le expliqué el tema le digo mire yo soy tal y tal tengo experiencia en este tema sé que usted tiene la capacidad y la posibilidad de de influenciar por un tema humanitario tratar de conseguir la libertad de los argentinos así como se consiguió la libertad de dos rehenes norteamericanas dos rehenes israelíes dame un segundo ahí voy a hacer un punto porque la gente tiene que saber quién sos ¿qué quiere decir eso? cuando Walter estuvo haciendo laburos periodísticos en la zona llegó a tal profundidad su laburo periodístico que le ofrecieron de todos los servicios por lo menos de tres de los más importantes servicios secretos ser parte de los servicios secretos de países extranjeros estamos hablando con un tipo que ejerció la profesión que ejerce la profesión a un límite que no se mete cualquiera no es un mero relator de la realidad internacional estuvo en la zona y estando en la zona y laburando en la zona le ofrecieron ser parte de los servicios secretos cosa que rechazó exactamente básicamente me abordaron de varios servicios está bien no importa pero voy a explicar el por qué me abordaron porque les llamaba la atención la facilidad con que accedía a lugares que ellos no podían acceder perfecto accediste a este lugar y empezaste con este negociador bueno empecé mal con este negociador porque a los gritos me dice cómo se atreve a llamarme siete veces entonces le expliqué el tema le dije que era que yo no en este caso hacía abstracción de digamos de la situación política que simplemente era un pedido de tipo humanitario por los por los compatriotas argentinos él me escuchó atentamente yo la verdad que mientras hablaba pensé que me iba a decir no me voy a meter en este tema o algo así él no era de muchas palabras me dijo ¿cuántos son? le dije mire son 21 pero me parece que si salvamos a uno ya estamos haciendo un bien a la humanidad y se comprometió a buscarlo no me dijo déjeme déjeme estudiar el tema así terminó la primera comunicación está bien y llegaste a un resultado para vamos a hacer la lectura un poco más sintética llegaste a un resultado te llama el tipo y te dice que tiene 3 argentinos identificados no claro antes de eso pasó lo que vos estabas adelantando yo traté porque me comprometí con él de conseguir una lista de la cancillería y primero hay que marcar una cosa Tomás que también es importante no hay embajador argentino en Israel hace más de un año por las disputas políticas en Argentina se fue Rivarri y no fue Camaño entonces no hay embajador no hay embajador el ministro encargado me dijo mira no yo entiendo lo que estás haciendo pero no te puedo dar ninguna lista si no me autoriza la cancillería la cancillería hablé con cancillería no me quisieron dar la lista aduciendo razones de seguridad yo digo mira qué razones de seguridad hay si esta gente en el momento que empiece la ofensiva digamos su vida ya no va a valer nada prácticamente bueno no hubo chance yo armé una lista le pasé a mi interlocutor una lista en una segunda comunicación Walter primero para dame un segundo Alberto Fernández el presidente tuiteó esto esto positivo o negativo para las negociaciones porque esto es importante hay responsabilidades que se cometen que por ahí se cometen sin saber lo que se está haciendo sí Alberto Fernández dijo expreso mi enérgica condena y repudio brutal al ataque terrorista perpetrado por jamás desde la franja de Gaza contra el Estado de Israel recibe el pueblo de Israel toda la solidaridad del presidente del pueblo argentino después comunica de nuevo y habla de la comunicación telefónica con Arzog etcétera etcétera esto favorece las negociaciones por los secuestrados en Israel o no hay otro tweet anterior no sé si no lo habrá borrado donde se solidarizaba con el gobierno de Israel y eso era un error porque había que solidarizarse con el pueblo de Israel no con el gobierno y después hubo hubo también unas declaraciones del canciller Santiago Cafiero diciendo que en el caso de los rehenes estaban en comunicación directa con Israel eso digamos eso aunque sea verdad nunca se dice públicamente ahí la tenés ahí la tenés claro estamos en diálogo permanente con Israel para ver con los argentinos secuestrados es una locura claro está poniendo en riesgo todo digamos absolutamente digamos si vos digamos el canciller está diciendo nosotros jugamos del lado de Israel te hago una pregunta Walter me acaban de comunicar de extra que te trasladan a Gaza si querés si tenés ganas de hacer cobertura está el canal a disposición para ir a Gaza y hacer tu laburo el laburo que tenés que hacer salvar una vida es salvar una vida muchachos y lo que acaba de hacer Walter Gugger lo que está haciendo es justamente tratando de rescatar esas vidas sin darle el nombre y apellido de los secuestrados su interlocutor le dio tres nombres y apellidos te cuento así Tomás primero me dice su mensaje su pedido ya llegó al destinatario ese fue un primer mensaje el segundo mensaje que fue el viernes pasado a las 7 de la tarde me dice ya tenemos identificados a tres argentinos entre ellos entre ellos perdóname entre ellos adolescentes entre ellos adolescentes tres argentinos entre ellos adolescentes que querías preguntar Guille dale esos datos que te dieron te dieron nombres son certeros no no me dieron nombres y no pedí yo les yo le entregué una lista en su momento confeccioné una lista en base a los nombres que circulaban en la prensa y a nombres que fui armando con contactos vamos viendo imágenes de lo que está pasando nunca me dieron nombres claro y seguís con la negociación bueno el canal sigue abierto lo que pasa es que habiendo comenzado la ofensiva terrestre de Israel está evidentemente el tiempo juega en contra de cualquier liberación de rehenes ¿se entiende? claro claro ahora es increíble que se hayan cometido los errores tan groseros por parte del gobierno nacional es increíble porque claro un tipo que está negociando por los rehenes te lo está diciendo claramente no hagas eso no toques eso cuidado hay que manejarse con pie de plomo no tenés embajador en Israel con lo cual dificulta aún más la cosa ahora Sergio Massa en el debate dijo algo yo después le voy a preguntar a Walter si está bien o está mal lo que dijo Sergio Massa en el debate presidencial lo escuchamos dale quiero ser muy claro no solamente condeno el ataque terrorista el 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas en Argentina esto favorece las negociaciones o las empioja Walter es un gravísimo error Tomás es un gravísimo error porque imaginate que Hamas iba a tener miedo de la declaración de Sergio Massa pero realmente era improcedente porque tampoco lo podía hacer en el momento que lo estaba anunciando entonces es simplemente una declaración que además puede poner a la Argentina en peligro puede digamos producir un atentado terrorista en la Argentina es trasladar el conflicto de Medio Oriente a la Argentina cosa de lo cual la Argentina ya tiene terribles experiencias con dos atentados anteriores bueno hoy hablamos con gente que está en Israel hablamos con familiares de secuestrados y evidentemente hay niños en una familia cordobesa hay dos niños hay una mujer muy joven y bueno y su esposo fueron secuestrados toda la familia absolutamente toda la familia por eso también hay que bregar lo que acaba de decir Walter Gugar es realmente cometer todos los errores que se cometen solo para la campaña hay que pensar en la vida de la gente que está secuestrada si realmente nos interesa la vida de los 21 argentinos que están secuestrados por jamás si realmente nos interesa deberían darle más elementos a este periodista básicamente porque están en contacto directo con ellos y también Tomás perdóname también coordinar con los otros países latinoamericanos el que está teniendo una actitud de liderazgo muy importante en esto es Lula Lula dice más o menos lo mismo que digo yo el tema de los dos estados Lula está pidiendo una tregua de carácter humanitario pero evidentemente Israel goza de la complicidad de Estados Unidos y de Occidente que mira para otro lado pese a que está violando todas las leyes de la guerra las llamadas leyes de la guerra gracias Walter abrazo grande gracias Guille muchísimas gracias gracias a vos es impresionante porque arrancamos con las relaciones bilaterales de Argentina con Francia Francia presionando al país para que compre chatarra como si fueran aviones ministros que se pelean entre sí dicen no lo hagamos porque vamos a quedar pegados se compran eso que era basura como si fueran aviones llegan a la Argentina esos aviones después no vuelan hay toda una pantomima de los medios de las fuerzas de las fuerzas armadas y todo queda en un robo y nada más el escándalo del robo hasta ahí supuestamente había Greta existía Greta yo no la veo muchachos ahora vamos a esto un periodista hablando con los secuestradores muchachos un periodista que llega a hablar con los secuestradores no es cualquier periodista claramente es un periodista que trabajó en la zona durante mucho tiempo vivió en la zona fue tentado por los servicios secretos de muchos países para unirse a sus filas él dijo que no rechazó esa posibilidad un tipo que maneja información sensible claramente y un país como Argentina que no tiene embajador en Israel por rencillas políticas y entonces de esa manera tenemos 21 argentinos secuestrados por jamás y nadie negocia por ellos y después en nuestro país nos mandamos todas las cagadas para que esos tipos que los maten no deberíamos ser más precavidos esta es la lamentablemente el filo el hilo tan delgado que tiene la política en la Argentina que si lo tensa un poquito más se corta de la nada gente que hace negocios que no le importa el otro gente que además de hacer negocios no hace política y no sabe hacer política y arriesga la vida del otro en este caso particular como recién nos contaba Walter Gugger increíble ¿no? increíble pero bueno antes de llegar al final de nuestro programa obviamente vamos a tomarnos un leve respiro para irnos bien y nos visita Mauricio Macri en el estudio ¿cómo andas? Mauricio ¿qué dice? ¿cómo andas Tomás? bueno escuchándote muchas gracias escuchando y prestando atención estoy paseando todos los programas y estoy viendo estas payasadas que hacés es una locura Tomás te paseaste todo el programa hablando de mí y bueno acá estoy el que te da rating soy yo porque no solamente me mencionás vos sino que me mencionan otros todo el tiempo que fue mi curva terminemos Tomás con esos problemas no te gusta que hablen de vos ¿no? no diga lo que quieras o sea las payasadas que siguen diciendo pero lo que voy hablemos de la nafta o sea me acabo de venir en monopatín eléctrico por la bicicenda porque no tengo nafta para el auto o sea es una locura Tomás ¿no hay nafta por la zona? eso te iba a preguntar no hay nafta en ningún lado realmente hablemos se entiende lo que digo ¿no? sí claro 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 hablemos de las cosas como son Tomás ¿cómo encarraste este proyecto con mi ley? bueno Javier tuvimos una charla bastante linda porque bueno todo empezó porque sobre todo estaba diciendo hechicera a mi mujer que siempre me acuerdo de ella porque el otro día me traje una pomelada y le dije traeme la aguada porque a mí me gusta así y me acuerdo que yo le dije poneme algo para relajar algo tranquilo poneme Luis Miguel y a veces se ve que no me entendió mucho porque yo no sé el problema lo tiene el otro que no se me entiende a mí pero yo hablo muy claro siempre entonces claro ella entendió poneme a Luis Majul con mi ley entonces yo dije no poneme Luis Miguel entonces yo lo conozco ahí a mi ley y dije bueno este chico hay que realmente apoyarlo pero ahora con el tema de la nafta Sergio Massa le saca la nafta y es mentira que no hay más la esconden ¿por qué la esconden? porque no quieren que la use para la motosierra entonces como están escondiendo con la motosierra y que viene con todo yo ya estoy preparándome y viva la libertad carajo y como la foto como hace mi ley Mauricio dijiste que votar a mi ley es como ir en un auto a 100 kilómetros por hora y tirarte del auto ¿qué quisiste decir? porque no se entendió bien que en cualquier momento vamos a encontrar alguna estación de servicio para comprar un pancho Tomás y eso es lo más importante que hay que bajarse para tomarse un descanso un respiro y decir vamos por todo vamos a cambiar pero esta vez es en serio es con mi ley es con Pato es con quien sea pero me encanta que estamos es un nuevo juntos por el cargo digo juntos por el cambio y nos estamos actualizando y eso es lo más importante y por eso te propongo que digas cosas como son y no me hagas usar la frase que le dije a Daniel en algún momento que le dije Daniel ¿en qué te han transformado? ¿en qué te han convertido? Tomás ¿lo escuchaste? era un bárbaro lo que te dijo dijo que no levantabas el amperímetro que no te presentaste porque no tenías número no, pero eso son cosas pasasadas que siguen diciendo y si me voy a detener en eso realmente no avanzamos más y por eso digo la libertad avanza y eso es lo más importante y ahora vamos a sumar a Pato como lo hicimos a Horacio tengo algunas peleitas pero no nos vamos a quedar con las ganas de saber cuál es el sistema de Patricia y lo vamos a hacer Tomás pregunta que te hago la hermana de Mirey dice que el otro día comer un Karina 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 ¿le hacés esa joda? David me encanta me encanta porque está bueno y tiene apoyo te comiste un pati con ella ¿verdad? ahora me van a decir que salgo con Fátima Flores también nos están diciendo cada payasada pero eso sos vos con el canal de tu programa realmente me zodiacizo Tomás con vos ¿por qué? porque digo yo soy fanático del canal extra soy fanático lo veo siempre y el otro día digo ¿cómo pueden hacer esto canar extra? porque digo a Guille pobre Guille el otro día que le mandan la policía pobre estaba desesperado Tomás no sé qué haces fijate y vos desde acá diciendo para 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 vení vení no 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 nos está mandando la policía nos está mandando la policía vos diciendo eso Tomás entonces realmente cambiemos cambiemos eso sos talentoso Mauricio bueno esto vine con Ibarra Ramírez que es una personificación increíble por eso siempre veo el programa también para el final yo sé que viene como así que tuvo Lilita y más personajes pero lo más importante Tomás ¿sabés quién sos vos? ¿quién sos yo? es Macri otra de las payasadas que tuve que bancar en este programa que lo estaba viendo con Antonia que me dice papá papá qué es esto qué es esto qué hiciste papá qué hiciste y digo no hice nada no hice nada por eso realmente voy a mirar a cámara y para todos los que están viendo este Guillermo Moreno que es uno de los tan payasos que sigue hablando de ese que les voy a decir fue Guillermo Moreno fue Moreno fue Moreno y no se ilunda más Tomás si Antonia te va trazando digamos la ruta política de cara al futuro vos dijiste Antonia me pidió que me juntara por Millet ¿qué te dijo Antonia? te encerraste hablaste con ella antes de no Antonia estaba cantando hola a todos yo soy el león entonces digo claro qué está viviendo Ray León no me dice papá estoy viendo TikTok de Millet que está apareciendo en todos lados se había hecho el look también por eso ya me estoy dejando y estoy aprendiendo cómo hace Millet con las fotos ¿cuál es la medida que más le gusta a Antonia? la venta de pibes órganos esas son payasadas que sigue diciendo Tomás lo más importante es que Antonia me dijo papá si llegan asumiendo ustedes ganan libertad pongamos el Chuchuhuá como himno nacional entonces vamos a ir con todos vamos a ir a juntar vamos a ir todos unidos contra el kirchnerismo y contra todos vamos a sumar a Schiaretti que también con Schiaretti nos vamos a sumar y vamos a hacer codo a Erwin vamos a sumar todos Tomás juntos por el cargo eso es lo más importante gracias Mauricio gracias por venir gracias a vos y recuerden fue Moreno fue Moreno nos encontramos mañana nuevamente gracias gracias a todos vamos gracias a todos nos vemos